Bueno, pues nos encontramos platicando con la maestra María Marta Cruz y su licenciado Eduardo Villalobos, para su firma. Eduardo, el licenciado Eduardo Villalobos representa a la maestra en relación a este conflicto y demandas que resultaron de manera muy favorable, al parecer, aquí en Chihuahua, entre gobierno del Estado y el gremio magistral. Maestra, sin que vea usted la confidencialidad con el licenciado Eduardo Villalobos, ¿cómo sintió usted que fue el resultado de este diálogo, de este intercambio con la subsecretaría del gobierno del Estado, del cual está al frente actualmente la maestra de la gobernadora María Marta Cruz Galván? Me permite. Quiero agradecer ahorita al licenciado Oscar Luna su atención, su intervención para que este conflicto pues llegara a una buena solución. Siempre pensé que esta nueva administración iba a ser lo propio, puesto que la gente que nuestra gobernadora Maru facultó para las diversas secretarías sí viene con una actitud de realizar un cambio. En todas las instituciones y en mi caso en las expectativas se está realizando ese cambio. Le agradezco a la gobernadora, le agradezco a la licenciado Luna su intervención y su atención. Gracias licenciado. En cuanto a lo que es la legalidad o la ilegalidad de la interacción del pasado, aunque sea y cubra también la administración anterior que fue la de Javier Corral Jurado, ¿cuál ha sido la percepción de usted con respecto a la diferencia, a como nos trataron el día de hoy y a lo que nosotros en el gremio periodístico pues vemos en muy pocas ocasiones un no resultado, pero sí una apertura favorable por parte del gobierno del Estado comparado con muchas otras. ¿Cómo siente usted en su campo, en su rubro de trabajo que puede estar sintiéndose actualmente comparado con administraciones anteriores en cuanto a conflictos laborales? Bueno, primero que nada, buenos días. El día de hoy llevamos a cabo un ejercicio muy importante que yo creo que tiene que ser parte de aguas, porque así como la maestra, hay muchas maestras que se les ha venido violando sus derechos laborales, sus derechos humanos y como bien lo menciona en la anterior administración con el gobernador Corral, pues veíamos que nosotros como abogados no podíamos defenderlas porque realmente eran jueces y parte del gobierno, ¿no? Y había esos temas que nosotros vimos en cuanto a inconsistencias del procedimiento, en cuanto a abusos en el procedimiento y yo creo que hoy fue un día muy bueno para nosotros, muy bueno para el magisterio, sobre todo para las maestras. ¿Por qué? Porque el gobierno por parte aquí del subsecretario Luna nos mostró una gran apertura, una gran apertura que realmente es el sentido que trae el nuevo gobierno y lo agradecemos, agradecemos a la gobernadora Campos también que se haya hecho esta mesa de diálogo. ¿Por qué? Porque a partir de esto podemos empezar a cambiar la historia, podemos empezar a cambiar las condiciones generales de las maestras. Entonces estamos muy agradecidos, entusiasmados, sin embargo yo creo que aquí no para la lucha, ¿verdad? Tenemos que seguir velando por los intereses del magisterio y sobre todo los trabajadores aquí en el Estado. En materia de pospandemia me gustaría explorar que desde qué ángulo el optimismo de este resultado también puede relacionarse con reactivar la educación y fomentar ahora sí que la paz y la organización social después de tantos estragos de lo que ha causado la pandemia y sigue causando porque la ola de desajustes que se colocó durante la pandemia, pues al parecer pudiera ayudar muchísimo a contrarrestarlo. Si la educación retoma su velocidad, la felicitamos porque parece que el resultado ha sido muy positivo en la iniciación, pero estamos más preocupados también por la educación, no solamente por los conflictos que se resuelven, pero díganos maestra, ¿qué perspectiva tiene usted en relación a impartir otra vez educación y sobre todo después de la pandemia? Miren, yo considero aquí que como docentes somos un factor importante. Lo que más deseaba yo a la personal era regresar a mi grupo de manera presencial con ellos, con todas las medidas, con todos los protocolos de seguridad, porque esa relación alumno-maestro es inevitable. Esas relaciones entre mismos alumnos, ese aprendizaje entre ellos se tiene que dar. A distancia fue muy difícil por las condiciones de los propios padres de familia, por la falta a veces de un trabajo derivado de la pandemia. Lo que más deseábamos los docentes, lo personal, repito, es regresar a mi aula, que es lo que amo, es lo que siempre he hecho y lo voy a seguir haciendo con ética. Por los trabajadores del Magisterio, para Canal Chihuahua, su amigo de siempre, Oscar González. Muchísimas gracias y felicidades Juan Cuenta por esta emisión. Muchas gracias, aquí estamos a la hora. Hasta luego.